Aquí tenemos a Borja Roldán, y efectivamente ha venido a buscar su tele Lo prometido es deuda, dice, iré a por tu tele, y donde estoy, aquí The promet is deud, ahí lo tenemos, bien, borjillers Pues nos llevamos la tele para el coche de Borja, directamente, y después nos tenemos que coger la moto Que nos vamos, ¿a dónde? A Fuerteventura Amigos, eso de Ales, uno de nuestros personajes secundarios se queda aquí en la isla de Lanzarote El señor Roldán Así que despedirnos de él, vamos a despedirnos de él con unos fuegos artificiales Señor Roldán Adiós, cuídese usted, buen viaje Adiós Nos vamos, hasta luego Hasta la máquina Hola amigos estudiales, vamos corriendo para casa Porque tenemos que cambiarnos, prepararnos, cogernos y marcharnos Nos vamos a Fuerteventura A despedirnos de la isla ¿Te daos cuenta que yo he vivido De los 15 años que llevo en Canarias más o menos La mitad de Fuerteventura y la mitad de Lanzarote Así que hoy toca despedirse De la isla de Fuerteventura La movida es básicamente Que el casco no lo tenemos Lo tiene el tío de Zelen Tenemos que conseguirlo ahora el casco Primero hay que sacar a India de una vuelta Para que es el turullo del día Y después de eso ya Así que vamos A Fuerteventura Amigos Nos acaba de llamar el tío de Zelenia Nos ha dicho que el casco nos lo deja ahora mismo un punto estratégico aquí Y tenemos menos de 8 minutos para llegar a ese punto Luego él se va a trabajar Y ya Y faixillo y don remember Para los que no hablen francés Si te viste no me acuerdo Lo perdemos ya directamente al tío de Zelenia Que se va a Tudernar another dimension Así que nos vamos con el Quad A buscar el casco del Quad Parece una anomalía de Matrix Pero es que Zede tiene el otro casco Como podéis resolver aquí Es el casco que tenemos así pequeñico para Recife Que para Recife y tal está auto guapo Pero en verdad para irnos hasta otra isla Que está miles de kilómetros de distancia Pues no nos va a valer Así que necesitamos el casco rosa Y por allí vamos amigos El Sol de Ares Venir con nosotros Aquí estamos Hemos llegado al punto de encuentro Estamos esperando por este hombre A ver si aparece No sale el casco Ya el tiempo apremia Se aproxima a la vara maldita Aquí tenemos a Cele Esperando Y lo que necesitamos ahora Es pillar el casco sobre la marcha Y ponernos en camino Porque queremos pillar el barco de la una Hay que estar abajo En Playa Blanca Pás o menos en una hora Y hay que ver si hay que echarle aceite Quizás al Quad Está un poquito seco Al final sí que efectivamente le faltaba aceite Le hemos echado aceite Vamos justo en el tiempo El Quad va petado Estamos listos Nos vamos a Fuerteventura Tenemos nubes La cosa pinta mal Y veremos qué pasa Estamos aquí Lo que pasa es que la movida Es que tenemos que esperar Estamos en el puesto número 6 de espera Vamos a ver si nos pueden recolocar por el barco Para poder entrar Si no Tenemos que coger el siguiente Que es a las 3 Tienen que comer aquí en Playa Blanca Y esperamos un ratillo por aquí Pero esperamos ¿no? A ver si hay suerte No lo hemos conseguido Dejamos atrás De los últimos ahí En extremos Pero a morir No lo hemos conseguido Gracias por ver el video. Llevamos ya un montón de horas recorriendo la isla, nos cuenta que es una isla inmensa, vamos con el Quad, tampoco podemos ir muy rápido, vamos rápido, pero bueno, hay que ir a la pobreza reventada. ¿Y ahora cómo llevamos el Quad? ¡A morir! ¡To death! ¡To death! Y tenemos que ir hacia el sur de la isla, hacia Morrojable, estamos ahora mismo a unos 60 kilómetros, vamos a una media de 60 por hora, o sea que estamos a una hora aproximadamente de Morrojable. Pero como vamos a parar un par de veces, cuatro horas, pues algo más, hora y media o así, más o menos. ¿Cómo lo ves? Bueno, bien. Poco a poco. Dormiré en el cuarto. ¡Gracias! 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 Dormiré en el cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!